oye juan juan hola buenos días buenos días qué tal qué está haciendo aquí picando haciendo un hoyo para encontrar cable muy bien aquí al lado del campo anexo en barranco seco de la unión deportiva que está entrenando y atrás están dándole duro a la pelota y que le gusta el fútbol me encanta es una de mis pasiones sí y que al barça va a ir o no pues el partido el próximo partido que se acerca aquí es el del barcelona pero no por desgracia no tengo entrada está bueno para el trabajo que tenemos y tal está un poco inaccesible pero sí que sería bonito cuánto trabaja aquí con él trabaja de joyero no sé de joyero no es porque se ríe no porque ya ves tú el sol ya no es que yo trabajé de joyero que es haciendo joyos haciendo joyos de trabajar de joyero no pero ya ves del sol mira del color del oro también de joyero bueno entonces al final va a ir a ver al barça ahora pues no porque no no hay entrada pero sí que me gustaría así sería sería su sueño no uno de mis sueños y en especial ahí messi neymar es enrique paisano mío a luis enrique claro asturiano asturias patria querida si hoy y hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por un partido de eso las entradas me parecen un poco elevadas pero claro es el barcelona pero torno unos 60 60 euros 60 70 euros más no porque la economía no me lo permite evidentemente tú sabes cómo están los los sueldos hoy en día las cosas de caras hay que pagar de todo cuánto ganas y no es mucho preguntar el sueldo base tengo mil euros y lleva mucho tiempo trabajando así desde los 18 años tengo 23 años los 18 años sigue cinco años cinco años y no es muy duro el trabajo de este no y ponerse guantes porque si no los callos a ver las manos en sí ya me las manos yo por aquí yo por aquí yo por aquí yo por aquí sí pero bueno eso son unos días no sólo hasta que se acostumbran a tuya pones aquí una aguja aquí ya no pones una aguja en el callo no se mete para dentro ya la aguja ya lo digo porque yo estuve trabajando 20 días de joyero más no pude arroje la toalla joder pero bueno también es que no hay otra cosa yo no he tenido estudios no he tenido estudios porque mis padres me los han dado pero yo no he querido estudiar el simus de porros ya entiendes entonces claro se ha tenido la oportunidad de probar el trabajo este y ha visto que es duro pues está bien que está bien que lo reconozcas y que lo sepas apreciar el trabajo así duro así tal y como está ya juan y cuando tú ganas mil euros y ves un futbolista como neymar o como messi o cristiano ronaldo que gana yo que sé cien o mil veces más que tú que piensa que el mundo del fútbol está muy loco el mundo de los fútbol es está algo sobre vamos o sea con el sueldo de un mes de neymar o de cristiano ronaldo como ya vive un yo por ejemplo con el sueldo de un mes de un jugador de esos de neymar o de cristiano ronaldo viviría toda la vida por ejemplo entonces me parece algo que con ese dinero viven ellos sus hijos sus nietos y así sucesivamente hasta al año 3000 sin problema ninguno es una barbaridad es una barbaridad lo que cobran es una barbaridad ya pero tú no le no le tienes odio rencor que haya gente con tanta desigualdad quizás eso tendríamos que preguntar a los a los clubes por permitir esos sueldos porque si todos se pusieran de acuerdo y dijeran no esto es mucho no vamos a poner la entrada a los socios vamos a ponerlo más bajo las entradas para los partidos más bajos para que todas las personas puedan disfrutar de los partidos y si en eso está bajar el sueldo a los jugadores a todos pues a todos puede ver que jugadores por ejemplo de las palmas no se cobran su dinero cobran su sueldo bastante pero no es lo mismo que un sueldo de de neymar o de las grandes estrellas y yo lo veo en el campo y por ejemplo los jugadores de las palmas corren igual que los jugadores del barça en fin debería de estar todo más más estabilizado sí pero la culpa no tiene porque haya gente que esté dispuesto a pagar todo eso sí por eso ya te he dicho yo 200 euros por ejemplo para la entrada por ejemplo no lo que es un sueño que sería un sueño poder ir a ver el fútbol ir a ver el barça la palma barcelona sí claro que sí pero ya te digo más de 60 euros no puedo gastármelo porque no me lo permite el sueldo no me lo permite tengo que pagar piso comida tengo que mirar por si pasa algo o si pasara algo para guardar no se sabe el seguro no seguro 100% uno no se puede decir hoy en tu trabajo termina mañana tienes que guardar algo dinero y a los jugadores que le dirías que le diría a los jugadores del barça o del madrid que ganan tanto por lo que le diría a cualquier persona trabajadora y coherente como tú y yo por ejemplo gracias por el coherente tú mira los hoyos aquí llenos de tierra con este calor insoportable pues juan que muchas gracias y nada decirte que mi sueño es verte por allí por el estadio gran canaria viendo a los jugadores del barça a tus ídolos eso sería un sueño sí señor muchas gracias bueno hoy las palmas de gran canaria están entrenando en el barran en el campo anexo de barranco seco y están haciendo uso prácticamente de los dos campos juan sigue trabajando y su sueño es ver jugar al barça con la unión deportiva dios mío que es el fútbol que trae una persona dejándose la vida trabajando en un hoyo de joyero mientras otros vivimos también como yo los jugadores como tú que me escuchas como el otro no venga pues ánimo a juan y haber sido si lo vemos por el estadio gran canaria viendo a su hijo hasta luego desde barranco seco michael para ganar presa